Acuéntanos hace cuánto tiempo está este hueco así. Ayer, pues antes de la semana santa está. Es un peligro constante. Así es. ¿Quién ha dejado así este...? El mapa vino a cavar. Ya. Han conectado, han cambiado el tubo, han conectado. Y luego me dijo, ¿cuándo van a tapar? Va a venir otro de otra identidad. De otra identidad. Ajá. Vienen, van a venir a tapar. Ya, han venido a tapar y le han dejado. Joven, así van a decir, no señora. A otros les toca venir a poner el hueco. O sea, ellos te han perdido esa respuesta. A otros les toca venir a poner el asfalto. Pero el señor que hace el asfalto vino a recomendarse a la ciudad. La pastora que está acá de la tierra, el cemento, todo en lleno. Señor, ¿ya ha habido accidentes en esta parte? Todavía no, pero casi sí. Casi hay. Una señorita me estaba contando. ¿Cómo así ha sido? ¿A frenado? ¿A frenado? Revolta que se ha arrimado con su tierra. Ahí ha desmoronado. Siempre Mapa tiene esa costumbre de dejar trabajo sin confusos. También en la cuadra de cinco también hay dos. Así, dos abierturas. Es peligroso. El día de lluvia es peor. Peor pasa desde el charco. El lago todo salta cuando pasa la noche. ¿Cuál sería su llamado a Mapa? Que vengan ya a tapar. Ya es mucho tiempo ya. Antes que pase alguna desgracia. Claro, pues.